Esta es la segunda parte de los lanzamientos editoriales, que son libros nuevos, que nos va llegando, nosotros hacemos una curaduría, las editoriales nos mandan libros, elegimos por categorías y Nacho Damián o viene a Estudios Por Qué Leer a grabar este video. Bienvenido, Nacho. Muchas gracias, me siento muy cómodo de estar acá una vez más, un día que por lo menos no llueve todavía. Todavía hay truenos. Es como que no podemos salir de ahí. Qué bueno que estuvo el video que grabamos para tu canal. Estuvo muy bien, estuvo bien. Grandes libros. Sí, acabamos de venir de ese canal. Si ustedes están empezando por Por Qué Leer, está buenísimo, se quedan mirando, pero después pueden ir al de Nacho. Y si ya vienen del de Nacho, bienvenidos. Esta es como la especie de segunda parte, pero con otras categorías. Total, total. Que no es primera y segunda en términos cronológicos, sino que son otras categorías. Es un mismo contenido partido por la mitad. Es bueno porque si no mi cámara llora. Se apaga, por ejemplo, entre otras cosas. En este video vamos a hablar sobre libros de cuentos. Sí. Vamos a hablar sobre libros de no ficción o ensayos o diarios, que es una categoría que le gustaría tener a Nacho, pero como yo no tengo tantos diarios, no podemos incluir. Y la bomba que explota. Y ustedes en comentarios eligen cuál bomba explotó más fuerte. No vale decir los dos a la final. No vale decir los dos a la final. Puédensela. Y también puede ser la bomba propia. Puede ser la bomba propia. Ah, bueno. Mi bomba era esta y... ¿Compiten con nosotros? Exactamente. Perfecto. Acabamos de inventar una regla nueva, así que pónganse las pilas para presentarnos las bombas. El primero va a ser libro de cuentos. ¡Papam! Mirá el libro de cuentos que te traje. A ver. Hablamos en el otro video sobre un autor no binario nigeriano. Bueno, nigeriane. Gracias. Dije que me iba a equivocar y hago mi mejor esfuerzo y me equivoco igual. Traje una antología de autoras africanas de lengua inglesa que escriben en inglés, traducidas por Federico Vivanco. Y es una recopilación de cuentos de autoras de distintos lugares de África. Lo mismo que dijimos en el otro video. África tiene 55 países. No todos los países son África. Lo que nosotros consideramos de África, que acá en el libro lo dice muy bien, ¿no? La África subsahariana. Animales extraños, paisajes increíbles. Bueno, África no es eso. No podemos unificar y decir que es solamente eso. Entonces... Tienes el mundo islámico, tienes Egipto, tenés Marruecos. La diversidad toda en un contexto natural que tampoco es similar. No, claro. Norte, sur, oeste, oeste es un continente enorme. A nivel ideológico también es súper variado. Tiene sentido. Lo que pasa que nosotros desde el occidente decimos África y decimos como si fuera un país. Cosa que no es así. Entonces, Federico lo que hace es recopilar textos de autoras, tanto contemporáneas como de un poquito más atrás, que nos permiten condensar esas miradas de África, de los distintos lugares de África, cada una desde su perspectiva. No es que hablan de África, sino que son cuentos de distintas autoras de países africanos. Lo que sí comparten es que están todas escritas en inglés o en lengua original. Todas colonias inglesas, digamos. Exactamente. Porque, bueno, eso es un poco lo que les pasa también, ¿no? El hecho de no escribir en un idioma que pueda ser traducido por cualquier persona, como el inglés o el español, transforman a esa literatura en una literatura prohibitiva. Exacto. Porque a nadie le importa aprenderse un... En su ajili. Exacto. A nadie le importa aprenderse ese idioma para traducirlo. Entonces, al estar escrito en inglés, que es además una forma de definir este libro, es la antología lo que rige en este caso, es lo que se transforma en ellas. Las mujeres también cuentan. Él también hace referencia al rescate de voces que en otros lados o en otras épocas no se tenían en cuenta. El hecho de que las mujeres también pueden decir algo literario y no tener que quedar como circunscriptas a la literatura del borde o lo que nadie lee o a lo que nadie le interesa. Yo el trabajo de Federico Vivanco no lo conozco en profundidad. Me parece que está buenísimo que él trabaje en la cuestión de la literatura de género. También es significativo que sea un varón el que hace ese rescate, pero no me voy a meter con eso porque confío mucho en Marcela, que es la editora de Empatía, esta editorial argentina que solo publica autores y autoras del continente africano y tiene un trabajo cuidadísimo de selección de textos y de autores y autoras. ¿Es solo el continente africano, perdón que acá te interrumpo, o es de afrodescendiente también? Es literatura africana, de origen africano, creo que la mayoría que editaron son africanos, ahora me haces entrar en la duda, pero es una duda valiosísima porque eso les permite a ustedes ir a buscar más de empatía. Marcela Carbajo es un sol, la adoro, además es siempre como está pensando cuando yo planteo una cosa loquísima y ridícula y extravagante para por qué leer, Marcela dice, apoyo, la coja. La adoro, pero no es por eso que traje este libro, sino porque me encanta presentar cosas distintas y esto lo es, así que ellas también cuentan, es mi recomendación de cuentos. Y como siempre que hablamos de las recopilaciones, me parece, está el valor agregado, el mini plus, de que son un montón de autoras que probablemente te hubiera costado mucho acceder de otra manera. Entonces las antologías son puertas de entrada, cosa que acá encontras un cuento que te encantó, bueno, googlea de autoras, a ver qué más tienen, no te hubieras cruzado probablemente con esa persona de otra forma, entonces son como grandes invitaciones a descubrir mundos nuevos. Las antologías creo que tienen ese plus siempre, algo tan concreto, tan específico, muchísimo más me parece. Totalmente, totalmente y además viene con una pequeña biografía de cada autora, entonces eso te permite también seguir buscando si te interesa o saber por qué escribe lo que escribe o quién es el que escribe eso que escribe. Así que bueno, mi recomendación de cuentos, ¿vos qué trajiste? Yo traje los libros, Cuentos reunidos de Guillermo Sacomano. Guillermo Sacomano es un escritor argentino, nacido en 1948, que hizo el servicio militar con mi papá, es un dato completamente que te revuelve por la ventana, no tiene que ver nada. Mirá Damiano, don Damiano, don Damiano, don Damiano. Donda. Y lo que tiene este, guarda con ese, lo que tiene esto es de Cisparral y no son cuentos completos, o sea, ¿qué hizo la editorial con Guillermo? Agarraron los seis libros de cuentos que tiene, creo que son seis, si no me equivoco, ¿se hizo siete? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete libros de cuentos y Guillermo eligió cuáles soportaron mejor el paso del tiempo, cuáles merecían estar en un Cuentos reunidos en una... Como el Grandes Éxitos. Exacto, hizo su propia selección. Y para mí lo que tiene de interesantísimo Sacomano es, él siempre está escribiendo con una pata en la realidad, o sea, no habla directamente, no interpela directamente, no es literatura política políticamente, pero siempre habla de cosas que están pasando, de crisis económica, crisis política, de dictadura, etc. Y el resto lo completás vos, además. El resto lo completás vos, sin dudas. Pero un libro de estas características, que están organizadas de forma cronológica, entonces un libro de estas características de esta manera, vos vas siguiendo la carrera de Sacomano y a la par vas siguiendo un poco la historia del país. O sea, vas viendo cuáles sean sus intereses, que él en el prólogo también lo dice en un momento, como que sus intereses son ellos siempre un poco los mismos, ¿no? Entonces vas viendo como sus obsesiones, digamos, cómo fueron mutando de la mano de las cosas que fueron aconteciendo en el país y cómo fue cambiando su propia poética, digamos, sus propias intenciones, sus propias formas de trabajar. Así que nada, me parecía... Me gusta que la tapa... Puede ser una bomba también este, ¿eh? O sea, podría haber jugado a la bomba. Estaba en el límite, estaba en el límite. Me gusta, y no entiendo muy bien cuál será la razón, pero cada uno puede buscarle su propia interpretación de que la foto de la tapa esté fuera de foco. Me interpela eso, como que digo, ¿qué decisión? ¿Significa un paso del tiempo? Total, está bien la tradición. ¿Significa el movimiento? ¿Qué es? Que nada es realmente una sola cosa firme, total. Debe haber una razón por la cual eligieron esta foto, pero te permite interpretar. Desde ya. Las tapas siempre son eso. Y aparte de tener un libro de estos en tu biblioteca, ¿por qué vos sos amigo de Seis Barral y yo no? No sé si amigo es la palabra, digamos. Sea, quédame Seis Barral. Mándenle el libro de Sacomano, vas a decir, sí. O otro, o algo. O alguno, claro, alguno. Son caros. Sí, sí, son buenos. Y una cosa que también quiero mencionar, desde que me había olvidado, que lo tenía notado, es un trabajo de corrección, digámoslo así. Es Sacomano, o sea, digamos, no es que agarraron los textos y los publicaron. Entonces, no solamente los eligió, sino que un poco los corrigió. Y dice que, el mismo Sacomano, el prólogo dice que en un punto paró porque sentía que era como maquillarlos. O sea, hubo correcciones mínimas de, por ahí está, Acomano va acá, pero cuando sentía las ganas de volver a escribir, le dijo, no, 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 porque entonces no se dio un encuentro reunido. O sea, que él quería que se note la evolución en la poética. Hermoso. Entonces. Devuelvo antes de robar. Y como cualquier libro así de cuentos de este estilo, es para leer uno, dos, mañana otro y demás. Y un poco lo que hablábamos recién del tuyo, como no está en los libros enteros, usted se eligió tres, cuatro cuentos de cada libro. Si ves que alguno va, por ahí uno llama Bajo Bandera y sucede en medio en el servicio militar. Entonces, bueno, ¿te gustaron tres cuentos de ese libro? Bueno, anda a buscar el libro entero. ¿Te gustó el otro? Anda a buscar el libro entero. Y así. Una probadita. Es una probadita, exactamente. Así que este es mi libro de cuentos, Guillermo Sacomano. Cuentos reunidos. Six barra de él. Me gusta que lo hayas traído también como que sea una presentación que incluya la autoedición, ¿no? Que el autor esté incluido en la selección. Porque cuando es post-mortem, por ejemplo, que hay otra persona que lo elige, bueno, es más una cuestión subjetiva. Acá la subjetividad es parte de la literatura. Total, total, total. Es un poco eso. Y si la flasheás y te pones medio en freak, estudioso y demás, podés ver cuál es el higio, porque podés ir al libro completo. Que el higito es cuatro. Bueno, a ver qué pasó. ¿Cuáles son los que uno eligió? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Por qué los higio? Absolutamente. Entonces también te puede llevar así un trabajo más hermenéutico. Muy bien. Me gusta. ¿Sabes que me gusta también? Que le pongan me gusta a este video. Claro que sí. Todos ahí ponen, si les está gustando el video, por supuesto, le pueden poner me gusta. También suscribirse al canal de YouTube, que ayuda un montón, porque eso amplía la comunidad. Van a recibir ustedes a cambio un montón de contenido y videos cada tanto cuando subo videos. Cuando sucede. Claro. Y para enterarse cuando sucede, le dan click a la campanita, que eso les manda una notificación. Por supuesto que queremos leer sus comentarios, así que eso ayuda. Y todo esto es una interacción que le dice al algoritmo que el contenido está bueno. Eso hay que decirlo honestamente, porque no lo vamos a caretear. Pero nosotros leemos todos los mensajes. Y digo nosotros, porque también tienen que hacer lo mismo en el canal de Pila de Libros, que está inaugurando. Esto va a quedar en la historia. Yo tengo un video donde festejo mis 100 primeros suscriptores. Pila de Libros festeja sus mil suscriptores. 5 mil suscriptores. Más de mil suscriptores ya. Pero bueno, está buenísimo que eso pase, así que se suscriben al canal, le dan like, bla, bla, bla. Que nos ayuda mucho a seguir haciendo esto. Exactamente. Gracias. Y el algoritmo offline. No se olviden. También recomendarlo. Este es un concepto de Nacho. Así que lo va a explicar Nacho mientras yo me peino, porque veo que es un desastre lo que está pasando. No, digo que nada, que el algoritmo online es eso, darle like y demás, le muestra a YouTube que a vos te interesa, entonces se lo muestra a más gente, pero también comentarle a alguien que vos creas que le puede llegar a gustar o che, mirá, hablando de un libro que vos mencionaste, o esto me gustaría, pasárselo, pasar el link por WhatsApp, por mail, contar en un asado con los amigos, contar que esto existe. En el supermercado. ¡Ay, qué bien que está este video! Como que llega mucha gente. Perdón, acabo de saturar el sonido. Bueno, no importa. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. No ficción. No ficción. Este te lo había prometido. Esto es así. Yo quería traer este libro en el video anterior. ¿Te fuiste? Suena el timbre y me traen este libro. Mirá. El día que te fuiste. O sea, el día que te fuiste es un título del libro. El día que te fuiste. El día que te fuiste. Futbolítica. Venga, el título es excelente. Libro, lo necesito. Futbolítica, una vuelta al mundo a través de clubes políticamente singulares. Es un libro de Ramón Usal. Ramón es español. En particular, es de Barcelona. La trayectoria de equipos... No le digas español a un catalán que se armó un bondi. Bueno, tengo que... Ramón es catalán. Ramón, mirá cómo te cuidó. Es licenciado en Sociología por la Universitat Autónoma de Barcelona. Doctor en Historia por la Universitat de Lleida. Está bien, ahora salvé diciendo Universitat. Está bien que me hagas esa corrección. Pero lo que quería decir con decir español y Barcelona era porque en realidad el libro tiene como una mirada bastante europeizada. de los clubes que menciona. Hay muchos de otros lugares. Hay muchos clubes de África, muchos clubes de América. Pero lo que más se centra es en contar los acontecimientos del mundo a la luz de la historia de los clubes y cómo los clubes de fútbol participaron de esos acontecimientos políticos históricos. Exacto. De Argentina no hay ninguno. De la derecha a Chicago. Te quiero decir. Por eso hacía referencia a lo español, digamos. Claro, claro, claro. Porque más allá de que es catalán y toda la discusión histórica que tiene allá, es una mirada europea. Bien. De todas formas, creo que está buenísimo igual. De América tenemos Colo Colo, por ejemplo. Mira. Y habla sobre la relación de Pinochet con Colo Colo y cómo el gobierno dictatorial de Pinochet le había prometido dinero a Colo Colo para hacer su cancha y que eso al final no se concretó, pero en el imaginario popular quedó como que sí. Entonces, los adversarios van a Colo Colo a cantar que a vos te construyó el estadio la dictadura. Y lo que significa el Estadio Nacional de Santiago para la victoria de Pinochet, que fue un campo de concentración, básicamente. Bueno, bueno, bueno. Un montón de cosas que hacen también a la historia, pero atravesada por los clubes de fútbol. Me encanta leer. La idea está buenísima. Aparte, una cosa muy concreta que acá, perdón que te robó porque no leí el libro, pero es algo que a mí me interesa particularmente. En Argentina no pasa tanto, pasa por ahí si querés un poco con Racing y con Perón o con Chicago y demás, pero en Europa, sobre todo en Italia, en España un poco también pero sobre todo en Italia, sí pasa que los clubes tienen ideología, que los clubes no solamente son hinchas de un coche, sino que tienen ideología. Y el Real Madrid es abiertamente franquista. Por favor. La Juventus es claramente la elite, digamos. Y tenés al Bilbao que es claramente Pro-Uscadi y al Niborno que es claramente de izquierda. En Alemania pasa lo mismo. Por eso el Napoli también pegó tanto con Maradona. Lo popular era... Exacto. En Europa, o Italia por lo menos y en España también. Es muy común que los clubes tengan ideología con que en Argentina no pasa. Acá de River de Bocas hay gente de todas las ideologías. Allá no. La ideología es importante. Está bueno ese dato. Yo no lo había pensado así nunca. Lo divide por Islas Británicas, Francia e Italia, Península Ibérica. Fíjate cómo todo es. Europa Central y Escandinavia, Península Balcánica. Ahí se va corriendo hacia el este. Europa del Este y Cáucaso, Oriente Próximo y Asia del Sur, Magreb y África Subsahariana y América son solamente cinco. Y después, bueno, Bibliografía. Corinthians, Cogresal, Colo-Colo, Mujuk, Runa no lo conozco y Cede, Euskadi, imagínate en América. Ese ya me encanta. Le iría el primero que sé. Bueno, yo empecé por América porque para mí era como yo pensé que iba a ser más para este lado. Igualmente Big Sur, que es a quien agradezco que me haya enviado este libro porque la editorial Alta Marea la distribuye Big Sur en Argentina. Me comentaron, mirá que esto no es lo que vos estás... No es América. No te vas a encontrar con Boca, River, Chicago y Racing. Te vas a encontrar con esto. Y de todas maneras a mí me parece espectacular porque el fútbol y la política están mucho más relacionados de lo que nosotros pensamos o lo que nosotros decimos o nos cuentan. Y esta es una recomendación que incluye un periodista, un colega que tiene un proyecto que se llama Fútbol y Política. Es Lucas Salduendo, es argentino, lo pueden buscar y él siempre está buscando relación a los hechos políticos con hechos del fútbol, históricos del fútbol o contemporáneos del fútbol. Claro. Así que también... Y los clubes son aparte de asociaciones civiles, digamos, tienen una injerencia en la política importantísima. Todo eso sí. Así que este libro, aparte de que se llame Fútbolítica también, está buenísimo. Lo he visto en vidrieras de librerías chicas y grandes y eso me pone muy contenta porque nos ayuda a pensar. Claro. Es un pensamiento desde lo popular que me conmueve. Como es el subtítulo, Una vuelta al mundo a través de sus clubes políticamente singulares. Total. Sí. Y esta es mi recomendación de No Ficción. ¿Qué trajiste vos de No Ficción? Yo traje un libro que es el diario de la dispersión. No digas mentiras, trajiste dos. Traje dos. Traje el diario de la dispersión de Rosario Belefari editado por Mansalva y ¿por qué traje dos? Porque tiene el diario del dinero también Rosario Belefari también editado por Mansalva. Quería simplemente mencionarlo. El del dinero es muy claro. Rosario va anotando exactamente en qué gasta cada centavo de su vida y lo que vas viendo ahí es cuáles son sus intereses, en qué gasta su dinero. La gente habla de qué opina, qué piensa, qué gusta, qué no le gusta, cuáles son sus necesidades, cuánto cobra, a qué sociedad, a qué estatus social pertenece, etc. Pero el eje constitutivo es en qué gasta su dinero y te dice gasté 2,90 en una media luna gasté. Es muy bueno. Y también te sirve para el momento como vivimos en Argentina que ves que una media luna valía literalmente 2,90 hace 7 años o sea que ahora te das cuenta de lo que es la inflación. Qué manera de desnudar algo tan íntimo porque los gastos son re íntimos. Exacto, me parece una gran idea de eje rector para un diario el hecho de en qué gastas tu plata. Porque la gente tiene una hija, bueno, ¿cuáles son tus costumbres? ¿qué comés? Me parece hermoso. Pero quiero hablar del otro, la novedad es el otro que es Diario de la Dispersión que es justamente un diario de la dispersión. Tiene dos cosas para mí interesantísimas. A ver. La primera es es súper heterogéneo. Rosario Lefari era música, era escritora, actriz, tenía un podcast, sus intereses eran muy heterogéneos. Todo eso está llevado a la heterogeneidad de los temas que toca en este diario y que le damos como viendo cómo trabaja su proceso creativo y aparte se copa mucho con el tejido. En este entonces te va contando cómo teje, cómo desteje y va haciendo muchas metáforas de algo que le queda mal lo desarma, cambia un color, o sea, cómo es la creación artística, digamos, creativa mediante el tejido. Y otra cosa interesantísima que tiene es este diario, la última entrada es de... no me acuerdo exactamente la fecha, pero bueno, arranca el 30 de diciembre del 2019 y Rosario muere en el 2020 de E-cáncer. Ella ya estaba enferma acá, ya lo sabía y si vos lo sabés, nunca lo menciona explícitamente, pero si vos tenés el dato de que es el diario de una persona que sabe que se está muriendo, agarra una profundidad de sentido todo lo que estás leyendo porque un poco se está despidiendo, ella sabe que se está despidiendo y nunca va lo directo de que me estoy muriendo pero sí, porque no va a ser breve se menciona últimas veces que hace cosas. O sea, hay momentos que no puede andar más en bicicleta, muere. Entonces vas atravesando como esa despedida, digámoslo así, sin ningún golpe bajo, sin ninguna sentimentalidad, lo va narrando pero como si fuera algo natural. Entonces, bueno, están esas dos cosas de la heterogeneidad, el proceso creativo y esta especie de despedida escrita, digamos, que me parece, nada, un libro, soy muy fan de los diarios, de hecho, para mí, diario, yo quiero que sea una categoría en sí misma, pero bueno, estos dos medio que trabajan en tándem también, este es mucho más luminoso, obviamente, pero, nada, esas son mis no ficciones. Me interesa, y aparte también se une con otro que hablamos en el video anterior, que es el tema de la muerte, de cómo se trabaja la muerte y acá es una manera también de hablar de la muerte sin decir diario de mi muerte, porque no es eso. Exactamente, exactamente, no habla de eso, pero lo dice, no lo dice, pero se nota. Es una manera de encarar el final. Exactamente, exactamente, que mejor manera que escribiendo, digamos, como que ya también habla algo de la ética, ¿no? De, digamos, bueno, mientras pueda estar en esta. Así que, nada, estos son mis libros de no ficción, Rosario de Lefari, Diario del Dinero, Diario de la Dispersión, los dos son de Man Salva. Bueno, vamos a pasar al último, que es la bomba, la bomba que explota con ruido. ¡Pum! ¿Qué significa bomba? Antes de eso, para que se entienda. Bueno, nosotros elegimos un libro que estuvimos o esperando mucho o que nos... Desde que nos enteramos que se iba a publicar ya lo quiero tener. Lo queremos tener. Consideramos bomba algo que es inexplicable, o sea, que nos salimos... Alegría total. Salimos de nuestra vaina por mostrar ese libro, por tener ese libro, por compartirlo, por leerlo y por alguna razón personal también, cada mes las bombas van siendo distintas. Por ahí, alguna vez es porque al cerrarito un libro, alguna vez la bomba es porque lo quería y me llegó, otra vez es porque ¿quién me lo trajo? Mucho, total. La bomba es medio subjetivo, pero es un ejercicio también de elegir lo mejor. Es nuestro subrayado, digamos. Exacto. Exacto. Pero antes de pasar a la bomba, quiero agradecerle a todas las personas que ayudan al canal de Porqué Leer y al proyecto de Porqué Leer en general para que esto siga haciéndose cada vez más y mejor. Son todos ustedes que aportaron su granito de arena, no importa si mucho o poco, o sea, si importa, pero todos, todo suma siempre. Así que si ustedes están viendo esto y creen que quieren darle un valor al trabajo, pueden hacerlo a través de Patreon, también está Cafecito, está el QR de Mercado Pago para que lo escaneen y vayan directamente a aportar lo que quieran. Y si no, en la descripción hay un montón de links y ahí hacen clic en el monto que ya está fijo y transfieren directamente. Gracias por eso, ayuda mucho. Super necesario, más que ayuda, super necesario porque aparte por cuestiones éticas nosotros que compartimos con Ceci, no queremos tener un jefe, no queremos tener un main sponsor, no queremos, porque si no tienes que dedicarle a esa persona, preferimos que sea de esta manera y nada, solo nos debemos. Más colaborativo. Solo nos debemos a la gente que le interesa lo que hacemos. De todas formas, también tenemos la forma de financiar Pila de Libros que lo contamos en el video anterior y está en el canal de Pila, ayuda también eso, así que no dejen de pensar cómo hacer para ayudar a todos. A mí más, 70-30 si vienen de por qué leer y 70-30 si vienen de pizza. Cuando éramos chicos, ahora hay una pizza, yo tenía dos hermanos, había que cortar las porciones, pero me dio una regla. ¿Sabes lo que tenías cuando tenías cinco? No, ahí no hay ni pizza, hay que ser lo que yo quiero. Chupetines hemos compartido. Bueno, vamos con la bomba. ¡Boom! Mirá cómo explota esta bomba. Esto es Línea Negra de Jazmina Barrera. Jazmina es una autora mexicana. Tenemos por primera vez este libro editado por Almadía, editorial mexicana, pero impreso en Argentina. Muchas editoriales extranjeras lo que están haciendo es viendo que para poder traer sus libros al público argentino está bueno imprimirlo directamente acá. Tema costos y eso les conviene, evidentemente, pero lo más importante es que eso hace que en nuestras bibliotecas haya libros que de otra forma no podríamos o serían carísimos. Es el caso de Línea Negra que estaba distribuido en otros países y no había llegado a Argentina y es una reflexión al estilo Jazmina Barrera que yo amo porque tiene mucha poética. Es súper estético lo que ella cuenta y cómo lo cuenta sobre el embarazo. Me encanta. Y la línea negra es eso que le sale a muchas embarazadas, a otras no, que es la línea negra que está como en la panza cuando la panza ya está por explotar. La piel dice por Dios ayuda, ayúdame loco. Aparece esa línea. Esto es desde el que se entera que está embarazada y cómo va transcurriendo y todo lo que pasa en la cabeza de una madre que es un libro que además no hubiera tenido lugar en literatura que fuera exclusivamente masculina. Cuando las mujeres estaban menos editadas o con menos posibilidades de escribir nunca hubiéramos tenido literatura de este estilo. Y gracias a que eso está cambiando y cada vez es mayor la cantidad de mujeres escribiendo tenemos cosas como este libro que yo lo quiero tener hace un montón. No lo leí y se nota en todo lo que estoy balbuceando porque es mi emoción pero al mismo tiempo mi desconocimiento porque esto es lo que sé del libro. A Jasmina la amo. Jasmina además es la compañera. Cuaderno de Faros hizo Jasmina. Ese es un re lindo libro. Cuaderno de Faros está entre mis libros luminosos que lo recomiendo siempre porque trae mucha reflexión. Invita siempre a la reflexión y ella es una señora adorable. Vino a la feria de editores porque su sello está por primera vez en Argentina va a estar distribuido también por Big Sur. El sello es Antílope lo hizo con algunas amigas entonces también es como meterse en la edición. Conocer a Jasmina es una aventura y agradezco mucho tener esta oportunidad ahora de volver a leerla en otro libro. En otro formato total, total, total. Esta es mi bomba. Vita bomba. Lo respere por eso es mi bomba. Ok, porque sabía que existía y... Hace mil. De hecho cuando leímos Cuaderno de Faros en Club de Lectores y después vino Jasmina Barrera a hablar con nosotras ella empezó a decir todo. Ah, tú viste eso qué lindo. Y ahí ella empezó a decir libros que ella había escrito o sea, toda la lista de libros por supuesto que además ya estaban disponibles pero nosotros no lo podíamos tener y cuando ella dijo este y empezó a contar que había su proceso creativo etcétera yo dije cómo no puedo tener este libro blablabla. Punto de cruz es otro libro Punto de cruz no lo leí pero claro es ese sí. Que también lo trajo Almadía si no me equivoco. Y un detalle acá que es un esterisco que va súper al margen pero quizás no tanto el padre del hijo de Jasmina Barrera del que está hablando acá es Alejandro Zambra que también tiene algo que ver con eso porque me imagino que debe haber cierto feedback ahí. Es probable la verdad es que como no lo leí no te puedo decir. Me parece con literatura infantil Zambra también son como los dos son los dos hablando del proceso la paternidad la maternidad me parece que hay Maridan Sí en el libro Bibliotecas de Godot que lo hizo la editorial Godot cuando cumplió 15 años Jasmina Barrera escribe uno de los textos que integran este libro que son textos que hay diferentes autores y autoras hablan sobre sus propias bibliotecas su relación con los libros Exacto y ella habla sobre el casamiento de las bibliotecas de Alejandro y la de ella pero ella cuenta el momento de cuando te das cuenta que coincidís en las lecturas con tu pareja y es una manera de coincidir en una tercera dimensión Desde ya desde ya desde ya Me atrante de nuevo así que mientras toso mostrá tu bomba Ok mi bomba pasó lo contrario a lo que yo decía recién esos libros que están en proceso de edición los queremos no me trae un mail y me enteré in situ que estaban sacando este libro no lo pude creer me puse bastante molesto para conseguirlo me lo mandaron y el libro es Mario Lebrero cartas a la princesa que es esta locura de Mario Lebrero hay una persona que se llama Alicia Jope quienes conozcan un poquito la historia de Lebrero saben de quién es pero básicamente era la mujer un amigo de Lebrero que además era médica y por insistencia de Lebrero se pone a estudiar psicología y termina siendo psiquiatra también es la médica de cabecera de Lebrero y después pasa a ser la psiquiatra de Lebrero también estaba esperando que ella pasa a ser la mujer y después pasa a ser la mujer pero al principio pasa eso Lebrero se viene a vivir a Buenos Aires ellos son uruguay lebreros uruguay ella se queda viviendo allá y le empieza a mandar cartas a Alicia de su estadía en Buenos Aires ahora hay que poner un asterisco en cartas y hay que poner un asterisco en Lebrero Lebrero llamaba no me interesa nada lo que estás diciendo solo estoy leyendo enamoradísima Lebrero se llama Jorge Mario Barlota Lebrero él era Jorge Barlota para unas personas y Mario Lebrero para otras Mario Lebrero es el nombre que usa para sus textos de ficción acá el editor el prologuista dice es una decisión ética y filosófica que sean cartas de Mario Lebrero porque no son cartas de Jorge Barlota no hay una búsqueda de correspondencia Lebrero tiene la mitad de su producción es lo que podríamos llamar ficción tradicional y la otra mitad diario de un canalla el discurso vacío la novela luminosa son como diarios justamente o ficciones del show o como quieran llamar ese género del cual soy lo amo es de mis autores favoritos lejos Mario Lebrero y estas cartas de Mario Lebrero en realidad no son cartas son cartas de Lebrero justamente son autorreferenciales es un ensayo es un ensayo es un diario y está el diario de un canalla termina no me acuerdo exactamente la fecha pero fue enero del 87 y la primera de estas cartas es en marzo del 87 entonces sigue diario un canal es el tono la forma la forma de hablarla es un libro nuevo de la zona de autoficción que para mí es la más interesante de Mario Lebrero y no sabía que existía entonces cuando me enteré de estas que son cartas reales que se dan en un momento histórico concreto son 61 cartas y publicaron 59 porque hay unas que eran demasiado íntimas entonces ves todo ves esa formación y demás y había una cosa que me había marcado te voy a pedir que me lo devuelvas primero para que no me lo robes porque lo sé y segundo porque quiero leer algo el libro de Mario Lebrero el género cartas de escritores pueden ser cartas privadas al nivel correspondiente que ya expliqué claro y después están las cartas de Kafka a Felice las cartas de Flaubert a Luis Colette en las que están reflexionando sobre la propia obra sobre lo que leyeron sobre lo que escriben esto es eso sobre todo hay mucha narración cada vez que tengo que hablar un poco de lo que me parece que es esta parte de la obra de Lebrero hay una cita ya hiper famosa de hecho está en el prólogo que está en Diario de un Canalla que explica todo este trabajo a ver escribo para escribirme yo es un auto de autoconstrucción aquí me estoy recuperando aquí estoy luchando por rescatar pedazos de mí mismo que han quedado adheridos a mesas de operación iba a escribir de disección a ciertas mujeres a ciertas ciudades a las descaradas y macilentas paredes de mi apartamento montevideano que ya no volveré a ver a ciertos pasajes a ciertas presencias sí lo voy a hacer lo voy a lograr no me fastidien con el estilo ni con la estructura esto no es una novela carajo me estoy jugando la vida esta es la idea que tiene Lebrero de esa parte de su historia que se está auto reflexionando que está pensando sobre su propia obra sobre lo que le gusta leer sobre la obra de los demás entonces son cartas pero no digamos son cartas pero tienen mucho más que ver con un ensayo que con una carta de hecho un momento me acuerdo que hay una carta que le dice a ella esto es como mi diario para vos o el diario que estoy escribiendo para vos una cosa así es muy lindo porque lo que yo repasé mientras estabas hablando y no te estabas escuchando era el tipo la ternura el referirse y por otro lado vas viendo como se va a generar ellos son amigos y ves como van haciendo o sea las primeras son mucho más formales y después ya le dice princesa en un momento ya le dice princesa y ponle princesa dos puntos por eso son cartas a la princesa y acá en cuanto lo que te quería decir en un momento dice estas son mis cartas diarias mi diario escrito para vos con noticias mías y también tuyas son cartas que a veces tienen 25 páginas eso no es una carta eso hermoso desde que me enteré y veo que ya lo tenés hiper leído si no tanto no tanto como me gustaría pero soy rayado si porque soy muy muy fan del hebrero el lebrero es un autor que falleció además o sea ya no van a publicarse muchas más cosas del hebrero falleció en el 2004 hecho hace bastante entonces haberme enterado que estaba este material así que las cartas a la princesa de mario el lebrero son mi bomba creo que es imbatible me encanta al descaminar lo quiero leer sabía que existía me parece son distintos vamos a decir así son distintos yo voy a levantar del suelo voy a pasar a los agradecimientos antes de despedirnos pero quiero agradecer estuve en contacto con estas autoras y especialmente me dieron sus libros en lo personal vero guá la estrategia de la rana me lo dedicó además porque estuvimos juntas compartiendo hermosas horas en la feria del libro de rosario me encanta ¿puedo leer la dedicatoria? sí ¿la puedo leer en posalta? bueno a Ceci otra lectora que sabe encontrar en los libros un lugar para pensar sentir y construir otro mundo contenta de este encuentro hermoso espero que encuentres algo que te guste en estas páginas con un cariño enorme vero vero ahí está esto lo agradezco después me llegó también de Natalia Neopoblet Nati lo que demora el olvido es un libro de corregidor una novela Nati es una booktuber de gran trayectoria junto a Laura Galarza ellas son la solapa y me contó que había sacado su libro y que en la feria de editores estaba vendiendo muy bien yo ya sabía que ella había sacado su libro le dije hola Nati y me lo mandó así que muchas gracias pronto lo voy a estar leyendo porque me da la sensación de que se lee de una sentada y por último también le quiero agradecer de mi paso por la feria del libro de rosario a Pau Turina que junto a María Belén Campero escribieron un mapeo de lectura de lo íntimo a lo colectivo lo editó Malde Archivo que es una librería allá en Rosario que está sacando empezando con su sello editorial ok la gente de Malde Archivo unos genios como desarrollan su librería estuvimos charlando capos totales familia de libreros y en este caso que no lo puedo traer como una novedad porque es un libro del año pasado pero bueno que ahora están también dándole mucha bola porque fue la feria y lo mostraron ahí y mapeo de lectura es un libro para lectores para gente que lee no importa si sos un lector empedernido si leíste algo es un libro que te acompaña con tus lecturas con frases disparadores de escritura pero no para que te transformes en un escritor sino como para que tengas en un solo lugar tus reflexiones y miradas sobre lo que vas leyendo ok ok por ejemplo ideas para contagiar a otras personas las ganas de leer y tenés la invitación a escribirlas acá exacto qué está pasando con tus lecturas cómo podés volcarlas acá para que te quede como una bitácora de quién sos como lector en el momento en el que lo vayas completando y te ayuda a pensar cosas que por ahí no hubieras pensado solo o sea por ejemplo eso pensar en tal cosa bueno si te hace preguntas disparadores bueno agradecimientos entonces a estas autoras que me han hecho llegar sus libros y a ustedes por haber llegado hasta acá los leemos en los comentarios y como les digo siempre les mando les mandamos un abrazo muy fuerte hasta el próximo video y hasta la próxima lectura chao adiós chau 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 chau